Y es ley la promoción del trabajo registrado, lo aprobó la Cámara de Diputados, Fernando Fraquelli. Claro que sí, Far. Silvio Alejandro, 11 horas de debate en la Cámara Baja, un amplio consenso político, 227 votos a favor, la sanción de esta ley que ustedes bien señalan, la ley de promoción del trabajo registrado, terminar con el trabajo en negro en la República Argentina, es el objetivo de la ley y además incorporar al mercado laboral registrándose a 650.000 trabajadores para los próximos dos años. ¿Qué es lo que dicen los diputados nacionales una vez sancionado esta norma? Es lo que decían en el Congreso Nacional. Hemos llegado a una situación desde el punto de la vereda complejo y hay que echar mano entonces a recursos de esta naturaleza. no nos gustaría, supongo que al oficialismo tampoco, pero con el propósito de evitar más que nada despidos, porque no sé si lograremos aumentar el blanqueo del trabajo en negro con esta decisión, pero por lo menos evitar despidos vamos a acompañar. Yo creo que es muy importante atacar ese flagelo de la Argentina. El trabajo no registrado trae serios problemas para los recursos del Estado, para los recursos que se afectan a la jubilación, ANSES y demás, y además a la competitividad de las empresas. Aquel que así se anima y tiene empleados no registrados, tiene una ventaja muy grande sobre aquellas empresas que sí hacen este registro. Estamos hablando de casi 8 millones de personas que viven en la precariedad, trabajan en la precariedad de distintos tipos, algunos contratados, otros directamente clandestinos, sin ninguna seguridad social, sin ningún futuro, sin resolver sus problemas. Y en vez de fortalecer a los trabajadores con libertad y democracia sindical, en vez de fortalecer a los inspectores del Ministerio de Trabajo que tendrían que tener atribuciones de funcionarios públicos, se vuelve a usar recetas que han sido un fracaso, que es subsidiar a los empresarios. Hoy estar fuera del mercado es casi no existir. Y la verdad que lo que está tratando de hacer este proyecto de ley es que esos trabajadores que hoy tienen trabajo, tengan un trabajo formal, que tengan un trabajo reconocido, que tengan un recibo de sueldo, que tengan una jornada limitada de trabajo, que tengan toda la protección que tienen los demás trabajadores que están en el sistema formal. ¡Gracias! Gracias.